La Universidad Nacional Sede Región Brunca abre la oportunidad para aquellos interesados en estudiar la maestría de Relaciones Internacionales con énfasis en Negocios Internacionales. Rafael Sánchez, director de la carrera, manifestó que esta maestría se impartirá en la sede de Pérez Celedón por su alto desarrollo económico y social en la zona sur. Mira, nosotros hemos visto y antes de esto así hemos visto como la zona del sur y en este caso Pérez Celedón ha venido creciendo en términos de crecimiento económico, en términos sociales. Vemos mucha oportunidad de que la gente no salga afuera de Pérez Celedón, sino más bien se quede aquí fortaleciendo. La matrícula ya está abierta y el cupo es limitado, solamente se recibirán a 20 estudiantes. Además, los generaleños tienen la posibilidad de financiar sus estudios por medio de CONAPE. Y bueno, también contarles que con CONAPE hicimos un convenio que hay financiamiento, realmente es muy accesible por ser una universidad pública, los precios son bastante accesibles y eso es parte también de las condiciones que la Universidad Nacional, en este caso de la sede regional Brunca, podría otorgar a los interesados. Para acceder a este grado académico, los estudiantes deben hacer un curso nivelatorio por tres meses, que es exclusivo para los que no se graduaron de la carrera de Relaciones Internacionales. En él se da el conocimiento básico para empezar la maestría. También debe tener los conocimientos básicos del inglés. En una maestría, como te decía, ya con una maestría fortalecida y consolidada, como es la maestría en Relaciones Internacionales, y ofrecemos tres énfasis. Vamos a arrancar aquí el énfasis de negocios internacionales, por ese mismo crecimiento económico que ha venido dándose en la zona de comercio, de pequeñas y medianas empresas, de grandes empresas. Si está interesado, puede comunicarse para mayor información al número 2562-4818 o presentarse en la universidad, donde se puede solicitar personalmente en el departamento de admisión.